A partir de este momento comienza Marxianos Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González Mire amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio vagual Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones Los que no tienen plata van de alpargatas Todo sigue igual Fíjese por ejemplo en Don Sejimundo con tres mil cuadras Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad Yo tengo cuatro crías y a la más grande tuve que darla Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar Mire amigo, no venga con que los gringos son gente dada Yo lo vi a Mister Cozo tomando whisky con los del club Pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada No dirá que chupaban y que brindaban a mi salud Mire amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar Los que nacimos piones no conocemos las trasnochadas Ando muy mal comido y si tomo vino me dan por pelear Muy buenas noches, bueno, tardes y noches Descenso de la nave marciana Nuevamente en las ondas apacibles de la imprescindible Hoy de las manos de nuestro comandante de vuelo El señor Leonardo Pereira Y ya encabina una nutrida tripulación Lástima que no nos puede acompañar hoy Capaz que el programa que viene Pero viene padeciendo algunas enfermedades La profesora Beatriz Avero Pero tenemos ya a nuestro columnista Que nos va a acompañar por todo un periodo El señor Alfredo Rivera Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Militante político y social, expreso político Hoy por hoy anda en las cuestiones de Haciendo Memoria de Crisol Y el doctor Daniel Vanina Buenas noches, ¿cómo andan Marcianos? ¿Todo bien? Todo bien No nos ahogamos hoy, así que estoy bien Pudimos llegar, ¿eh? Pudimos, chapoteamos, pero pudimos Y tenemos a Gabriel de la Coste Muy anunciado Muy perseguido por el doctor Daniel Vanina Para que estuviera en este programa Es una muy buena cosa esto Porque, ¿cuántos años tenés, Gabriel? 36 ¿36 años? Y ese es un politólogo prolífico Me enteraba en algún programa que había la vez pasada Que ya no estás más en la docencia Depende de cómo cuentas Pero en las facultades sociales no Está, perfecto Pero Daniel Vanina Que lo dobla abiertamente en edad Más aún A Gabriel de la Coste Es un seguidor fiel del mismo A través de Brecha Fundamentalmente sigue sus artículos Y fue quien nos dio la buena nueva De la existencia de Gabriel de la Coste A quien no tenemos para suscribirnos a Brecha Más allá que lo digamos con absoluta vergüenza Este, pero, pero bueno Y Daniel, sola mirada Se fue a una cuestión que hizo Que donde estaba Gabriel allí Le llevó su libro Fue con Beatriz Le llevó su libro Fue con Beatriz Sabero Y bueno Y aquí después de De andar trotando atrás de Gabriel Lo tenemos Y quizás no lo tengamos por única vez Bueno, bienvenido Marcianos Este Muchas gracias Por favor, gracias a ustedes por la invitación Y por la insistencia Que el año pasado no pudimos coordinar Pero quedamos en que Cuando empezaron la temporada Estábamos acá Perfecto Y bueno Y Daniel también nos Nos metió en tema Vinculado a Gabriel de la Coste En el sentido que Él se vio muy conmocionado Por un artículo publicado Por el politólogo de referencia La gran contradicción Y el convidado de piedra Este En el mismo Habla Gabriel de una superposición de crisis A las cuales Dice que un historiador La termina llamando policrisis Que ese es el momento El encuadre que tenemos Hoy por hoy en el mundo Habla De que hay efectos Directos De esta policrisis Sobre los pueblos del mundo Este Y Más Que nada Que estos efectos directos También generan Un clima de incertidumbre En que los sujetos sociales Se sienten confundidos Deprimidos Y en negación Los negacionismos Y una crisis Cognitiva Volvemos a aquello De que el hombre social Cuando Menos conoce El mundo Y las circunstancias Que lo rodean Este Menos puede transformarlo Este Y entonces Esta crisis cognitiva Nos lleva a esa situación De que digamos Que tenemos pueblos Un poco Aprisionados Por la incertidumbre Por una actitud De negatividad Que les imposibilita De alguna manera Y evidentemente Y evidentemente También en esta crisis Cognitiva Tiene que ver Con falta de liderazgo Con falta de capacidades Organizativas Para generar algo Que colectivamente Pueda llevar a la gente A una actitud Más constructiva Y más decidida Hacia la construcción Panorama de crecimiento Acelerado Y que es al mismo tiempo Una degradación Acelerada Lo que tomamos Como un crecimiento Acelerado Tiene como contrapartida Que también genera Una degradación Que también es acelerada Para el marxismo Esto sería Como visualizar Una contradicción Entre el crecimiento Acelerado Por un lado Y la degradación Acelerada Que el mismo genera Que esta gran aceleración Conduzca A un rumbo De colección Entre las dos Facetas señaladas Nos permite sacar Una conclusión Preliminar No es razonable Extrapolar Simplemente Hacia el futuro La continuidad De las tendencias Actuales Para lo mismo De la coste Nos propone Afinar la mirada Sobre cuatro De estas Tendencias No sé si Daniel Le querés agregar Algo a esto O ya nos vamos A Gabriel No, empezamos Con Gabriel Yo voy a discrepar Después Perfecto Con Gabriel No conmigo Adelante Gabriel ¿Por dónde les parece empezar? ¿Eh? ¿Por dónde les parece empezar? No, yo diría A mí me parece Veníamos hablando Con Daniel A mí me parece Que la gran contradicción Y el convidado de Piedra Que es un gran artículo Y que tiene Inmensidad de contenidos Este Y que inclusive Este El convidado de Piedra Es Después de estas cuatro Este Tendencias Es la aparición De un convidado de Piedra Que pudo haber sido Lo dices tú No le digo yo También lo dice Daniel A veces Un convidado de Piedra Que aparecía Hace 300 años En lo que era La posibilidad Aquella Organizativa Y de Ir A por otro mundo Mediante una revolución Entonces tú planteas Como un Quinto elemento Acá Correcto Que no está Dentro de las cuatro Tendencias Entonces yo diría Que más que nada Nos vamos A la definición De esas cuatro tendencias Bien Empezamos por ahí Perfecto Al convidado de Piedra Bien Ese artículo De algún modo Intenta presentar Una mirada general De la situación En un par de páginas Y es parte De un proyecto En realidad Más grande Que bueno Que va a salir En un libro Que lo estamos trabajando Con algunos colegas Y que Parte de esta idea De gran aceleración La gran aceleración Es un Un concepto Que inventaron Algunos científicos Un grupo importante De científicos Que estaban estudiando Que estaban estudiando Digamos Cuestiones ecológicas De escala planetaria Y una de las cosas Que encuentran Estudiando Una serie de variables Así Socioeconómicas Y geofísicas A escala mundial Es que Desde La población Hasta El PBI real Hasta La concentración De carbono En la atmósfera Hasta Hasta la acidificación Del océano Hasta La inversión Extranjera Directa Parecen crecer Siguiendo un patrón Muy parecido Un crecimiento Sostenido No muy acelerado Entre finales Del siglo XVIII Y la década Del 50 Del siglo XX Y un crecimiento Muy acelerado A partir de la década Del 50 Del siglo XX Y a ese fenómeno Se le llaman La gran aceleración Que, como digo en la nota En realidad Es una gran aceleración Pero también es una gran contradicción Porque ellos lo que muestran Es como Vos tenés una dualidad En este proceso En el cual Hay una serie de indicadores Socioeconómicos Que crecen muy muy rápido Que tienen como contraparte Que crecen muy muy rápido Indicadores De Degradación Del sistema Biogeofísico A escala planetaria De la biósfera De la atmósfera De la integridad del océano De la vida en el océano Entre otras cosas ¿No? Son 12 variables Geofísicas 12 variables Socioeconómicas En fin Lo que Sobre lo que quería llamar Atención Es como esta Gran aceleración Es al mismo tiempo Una gran contradicción Y que detrás de ella Detrás de ella No, junto con ella De algún modo Podemos ver Como en el presente Hay una serie de tendencias Que son muy marcadas Y que no son del todo Compatibles entre sí Y que entonces De algún modo De la De hipotetizar El despliegue De cada una de estas tendencias Podemos imaginar escenarios Marcadamente distintos Entonces Hay uno muy fuerte Es el primero Que Que como Es la inercia sistémica Del régimen liberal global Que ha demostrado Tener una resiliencia Muy extraordinaria Si uno piensa Solamente en el siglo XXI La burbuja.com El 11 de septiembre Del 2001 La crisis del 2008 La pandemia del 2020 Todos son shocks Sistémicos importantes Y Cada uno de ellos Produce En el momento Que ocurre Predicciones De desestabilización Sistémica Que después no suceden Ojo A un coste muy alto O sea No es que estamos No es que el régimen Liberal global Está en su mejor momento Pero está estable Y eso Ya de por sí Habla de una tendencia Sistémica muy fuerte Una segunda Es Montada sobre esta Relacionada pero distinta Una aceleración Tecnológica Extraordinaria Que también Tiene su momento De mayor aceleración En la segunda mitad Del siglo XX Con la invención De la computadora Moderna De internet Y que Como que cíclicamente En las últimas décadas Produce como Olas De esperanza Y de pánico Sobre futuros Utópicos o distópicos No ahora con Inteligencia artificial Y la automatización Pero no es el primero De estos Y bueno Y de extrapolar Hacia el futuro De esa tendencia Sistémica Estaríamos hablando De una especie De utopía futurista Después hay otra Tendencia Que también es muy acelerada Y que Entra parcialmente En contradicción Con la primera Con la inercia sistémica Del régimen Liberal global Que es la tendencia Al relevo geopolítico De China Sobre Estados Unidos Que uno lo puede ver Muy fácilmente Cuando ve un mapa De los principales Socios comerciales De los países del mundo Si uno ve ese mapa En el 98 Todos Prácticamente Todos los países del mundo Salvo un par Sudán Kazajistán Un par más Comercian mucho más Con Estados Unidos Que con China Y si uno mira ese mapa hoy Prácticamente todos Menos un par Comercian mucho más Con China Que con Estados Unidos Incluyendo la totalidad De América del Sur ¿Hasta qué punto Eso después se traduce En dominio Cultural Político Militar Bueno Eso está por verse Y es muy temprano Para saber Hoy en día Estados Unidos Se tiene un gasto militar Que casi que quintuplica El de China Por decir algo Pero de todos modos Estamos en acción De relevo geopolítico Por ejemplo La guerra de Ucrania Pareciera Que Europa y Estados Unidos No la están pudiendo ganar Y eso Es llamativo por sí mismo Entonces bueno Hay una tendencia Hacia lo que muchos llaman Un mundo multipolar En el cual No solamente Vos tenés El unipolarismo Garantizando el régimen global De Estados Unidos Sino Centros de poder Rusia India Los famosos BRICS Pero También la posibilidad De otros emergentes Y sobre todo La imposibilidad De una potencia De dictar normas A escala universal Y después La cuarta tendencia Que es Con lo que empecé Hablando De De la degradación ambiental Y esto Bueno Yo estoy haciendo Estoy estudiando La maestría De ciencias ambientales En facultad de ciencias Estuve todo el año pasado Estudiando estas cosas Y la verdad Uno queda bastante alarmado Cuando se pone a estudiar El estado del medio ambiente A nivel mundial Y que efectivamente Estamos O bien Ya pasados O bien Cerca de pasar Según qué variable Se usa Los umbrales planetarios En los cuales El ser humano Puede vivir Digamos En las condiciones De los senos Es decir La era geológica En la que evolucionó La civilización humana Entonces acá Tenemos cuatro tendencias Y lo que es interesante Es que estas cuatro tendencias Apuntan en direcciones Súper diferentes Porque La continuidad sistémica Nos hace imaginar Esto es Fukuyamismo Zombie La continuidad De lo que hoy existe Para siempre La revolución tecnológica Nos hace imaginar Una especie De futurismo Pos-humano Que vaya uno a saber Qué cara tiene El mundo Multipolar Nos hace imaginar Una situación De fragmentación De la globalización En grandes espacios De esferas de influencia De grandes potencias Con sus respectivas Zonas culturales Relativamente Aisladas Y la crisis ambiental Nos hace imaginar Un mundo de colapso Civilizacional De una tierra caliente En la que no se puede vivir Incendiada Entonces ¿Cómo pensar Que de esto Es más probable? Bueno Uno podría especular Pero a priori Yo simplemente Lo que hago es plantear Estos escenarios Y decir Bueno Lo que es llamativo Es como En una situación Que tenemos Buenas razones Para pensar Que es insostenible Porque Porque es contradictoria Porque las tendencias Que están Que se despliegan Con fuerza No son compatibles Entre sí En el futuro Nadie Esté hablando De lo que la humanidad Estuvo hablando En los últimos 300 años Que es de un cambio Sistémico Consciente Deliberado A propósito Una revolución Como se llamaba antes Digámoslo Y eso es muy interesante Porque si uno lee Los informes Del IPCC El panel intergubernamental De cambio climático Que es como el grupo De científicos Que las Naciones Unidas Convoca Para que hagan Los informes científicos Sobre la situación De la atmósfera Hay un lugar Donde en el último informe En el 2023 Ellos dicen Que el cambio sistémico Ellos dicen Cambio sistémico Es la forma como hablan Necesario Para enfrentar Con éxito El desafío Del cambio climático Es No tiene precedentes En términos de escala Es decir Los científicos Están diciendo Que tiene que haber Un cambio En la forma Como se organiza La sociedad Más grande Que cualquier otro Que haya habido Entonces Imaginemos Los cambios Que han habido En los últimos 300, 400 años Y antes Desde el fin Del feudalismo Hasta la revolución Informacional Hasta las revoluciones Comunistas Hasta La caída De los imperios No sé La caída Del imperio británico En el siglo XX Cualquiera de esos cambios Bueno El que hay que hacer Para enfrentar El cambio climático Es más grande Que cualquiera Y es muy llamativo Que en una situación así Donde eso produce Un consenso científico Y no solamente Un consenso científico Sino un consenso científico Alojado en una institución De Naciones Unidas Es decir Que los gobiernos Tienen que aprobar Ese informe Nadie está hablando De política revolucionaria Es muy llamativo Entonces un poco La nota sobre eso Por eso Con vida de piedra ¿Cómo hacemos Para hacernos cargo Del hecho De que el futuro Que tenemos adelante No se parece Mucho al presente Para mejor O para peor Yo creo Gabriel Que a modo de introducción Está muy bueno Falta un poco Allí En esa zona Yo he visto En tu material Que definís Bastante bien Lo que sería En cuanto a abordar Una revolución El papel A jugar Por los sujetos sociales Y qué tipo De revolución Implicaría Que desde la sociedad Esa revolución Se hiciera Cosas que hoy Bueno Vaya Si es un lugar De disputa Y de opiniones Disímiles El hecho de Hablar de revolución Que implica Para nosotros Los marcianos Que hace unos cuantos años Venimos hablando De la misma Implica ciertas cosas Pero evidentemente No para toda la gente Hoy por hoy Implica Es más Estamos en un año 2024 Donde vamos a elecciones Por allí Se quejaba Alfredo Cita Rosa De que hay Algunos sujetos Sociales Que las reelecciones Le importan Muy poco Y le importaría Muchísimo más Resolver su calidad De vida Y quizás Ni siquiera Su calidad de vida Su calidad De sobrevivencia Que es un plano Absolutamente distinto Le doy Nuestras vías De comunicación A nuestra audiencia Que son El 29030302 29030304 Pueden contactarse Pueden contactarse Vía whatsapp Por el 98190384 Doctor Danielo Anida Bueno Yo voy a intentar Hacer la traducción Esto a categorías Marxistas Porque sin categorías Marxistas Me Me causa Problema Pensar Este Por ejemplo El aumento De la velocidad Yo lo veo Como una Inevitable Condición Del Tardo capitalismo Que estamos viviendo Y no Un proceso De 300 años Sino que A partir De la crisis De los 70 La crisis Del Del oro La crisis De la Nación Oro dólar La crisis Del petróleo La crisis De lo que se llamó Estanflación La crisis De Vietnam Como crisis Política Ahí aparece A partir de ahí Aparece El neoliberalismo Con las viejas Ideas Del Montpelier Y Viejas Entre comillas Este Y hay un Desarrollo Cuantitativo Y cualitativo Tremendo De las fuerzas Productivas Este Por lo menos Hasta el 2008 En una serie En una cantidad De años Que a mí Me hacen Definir La Hay una cosa Que dice Marta Jarnés Que le hace Un reportaje A la salida De la dictadura A la izquierda Uruguaya Huidobro Valenti Y en medio De ese reportaje Ella dice Si la izquierda Mundial No estudia El capitalismo Actual De la misma manera Que Marx estudia El capitalismo De libre concurrencia Nunca Lo vamos A cambiar Porque hay un Desconocimiento De lo que Está pasando Y yo creo Que Desde Del 70 Y pico Para acá Sobre todo En la década Del 90 Que fue El boom Del neoliberalismo Parafraseando a Marx Yo diría Entramos en una fase Superior Necesaria Y última O Para ser más modesto Como Lenin Este Probablemente Última ¿Por qué Superior? Porque el terrible Desarrollo De las fuerzas Productivas La hace superior La ciencia Transformada En fuerza Productiva Transformada En la Fuerza Productiva Este Al servicio Del desarrollo Del capitalismo Que yo llamé Capitalismo Neoliberal Globalizado Necesaria Porque estaba En crisis Como estuvo En crisis En la época Imperial Cuando Lenin La define Así A finales Del siglo XX Y principios Del Al final Del siglo XIX Principios del XX Este Ahora también Está en crisis ¿Qué provoca? Que no había Un mundo Neoliberal Capitalista ¿Por qué no había? Porque había Mucha gente Que estaba Viviendo Miles De millones De personas Estaban viviendo Una economía De subsistencia La propia China La India Todo el Medio Oriente Ese Lejano Oriente Este Entonces Entonces Yo Traté de hacer Algún cálculo Con datos Objetivos Y me da Que más o menos Dos mil Quinientos Dos mil o dos mil Quinientos Millones de personas Se volcaron Al capitalismo 800 millones 800 millones De China La caída De la Unión Soviética Y del campo Socialista Aportó 500 millones La India Aportó Unos cuantos Millones Más Que no tengo Datos Porque fue Imposible Que averiguara Cuánto Porque en la India Todo es Muy Muy Aleatorio Este También Un Las políticas Neoliberales En el resto Del mundo Subdesarrollado El mundo Capitalista Dependiente Aportó Por lo menos 500 millones Más Y última ¿Por qué? Porque se entra En contradicciones Y todo lo que le pasa A la humanidad En este momento Es fruto De esa Desarrollo Capitalista El mundo No está en crisis El capitalismo Está en crisis Y a mí Cuando me dicen Que el mundo Está en crisis Me rebajan La responsabilidad Del capital En todo esto Entonces yo peleo Siempre Porque el capitalismo Es el que está en crisis Y no hay Yo siempre peleo Porque la democracia Hay que Cuando hablo De la palabra Democracia Hay que ponerle Apellido a la democracia Democracia griega Democracia capitalista Este Pero al capitalismo No hay que ponerle nada Porque si le pongo Capitalismo Como la gente Como decía En el 2009 Decía El Pepe Capitalismo Con rostro humano Eso Es imposible Este Entonces Un gigantesco Un gigantesco capital Quedó en manos De quién Del capitalismo Que alguno Parafraseando A Marx Puso que era La acumulación primitiva De capital financiero Porque la importancia De capital financiero Marca un hito En la historia Del capitalismo Que lo cambia De época A mi manera de ver Cosa que no he leído Por ningún lado Y todo el mundo Está en contra Y todo el mundo Sobre todo los más ortodoxos Hablan de capitalismo Imperialismo Y no lo sacamos de ahí Porque como que Lenin no lo dijo Entonces no existe Este Y bueno Y Y entonces La revolución Usted No me dejaría Unos minutos Para que Alfredo No se quede Sin Antes de la Antes de la Necesaria tanda Que tenemos Sin hablar Ya que es el día De su presentación En este programa Muchas gracias Alfredo Yo cortito Te damos estos minutos No Y además A la vuelta De la tanda Podés seguir No Cortito Porque Bienvenida La discusión De ideas Sobre todo En este terreno Porque no hay Discusión ideológica Hay muy poca Discusión ideológica La verdad Que estamos En una dinámica Este En una sociedad Y una dinámica En la cual No se está dando Dentro de la izquierda En esa Bolsa tan grande De muchos Sectores Inclusive Que no se está dando Discusión profunda De carácter ideológico Bienvenido siempre Pero Yo Voy a tirar Algunos titulares Que me parece a mí Que habría que tener en cuenta Hay un desaparecido En las discusiones De carácter ideológico En la izquierda En estas últimas Décadas Que es un desaparecido Que ha sido desaparecido Por muchos Interpretadores Interpretólogos Le digo yo Que desgraciadamente Han primado mucho En la academia Y acá hay un desaparecido Que se llama Lenin Que hizo grandes aportes Y que hizo aportes Sobre todo A las herramientas Las herramientas Para poder combatir Una cosa Que Se le da Muchos nombres Actualmente Como decías tú Régimen liberal global Etcétera Etcétera Pero que es El capitalismo No a secas Porque tiene fases Pero Si El sistema Y las relaciones De producción En las cuales vivimos Eso en primer lugar Como titular Porque Sin una concepción De carácter revolucionario Revolucionario En el sentido De cambiar De raíz La sociedad No la podemos hacer Nunca Desde el ángulo De que El capitalismo Tiene facetas Positivas En el cual A través de él Se podrá seguir Viviendo En esas características Pienso Como pensaban Los revolucionarios Tal vez de antaño De que La sociedad actual Nos da las posibilidades Para cambiarla Valga la contradicción Que es a eso Cuando hablamos De elecciones Democracia O democracia burguesa Me parece bien Lo que decía Vanina Cada periodo Tiene democracias Diferentes La democracia griega Votaban cuatro Y el resto Eran todos esclavos Y esa era una democracia Supuestamente Todas tienen contenido De clase Claro En cuanto al desarrollo Tiro titulares En este momento Ya llegamos casi a la tanda Pero En cuanto al desarrollo Del capitalismo Estamos en una frase Tremenda Justamente cuando se habla De la aceleración A la incorporación En un siglo Y poco De Una cantidad Impresionante De gente Que se incorpora Al sistema capitalista Transformándose En asalariado Y asalariadas Porque la incorporación De la mujer De otros sectores De la sociedad Que solo estaban Como un factor De reproducción De la fuerza De trabajo En este momento Ya está llegando A incorporarse A otros sectores Con ramas De la industria Nuevas Tecnologías Nuevas Etcétera En las cuales Se van incorporando O sea que la cantidad De asalariados En este mundo Es infinitamente Superior Multiplicada Muchas veces A la que teníamos En el siglo XIX Y en el siglo XX Entonces Eso acrecienta Mucho más Las contradicciones Del mismo sistema Que brega solamente Por la mayor tasa De ganancia La acumulación De la riqueza Cada vez En menos manos El tema De la degradación Ambiental Como decías tú El surgimiento La aceleración Tecnológica Lo que veo Que hay mucha Compartimentación Y no se ve Desde los movimientos Sociales De derechos O no se ve Desde el movimiento Por el medio ambiente Y otros Derechos todos Correctos Y justificados Pero no se está Dando una lucha En viendo Cuál es la raíz Profunda Que tiene esto Y esto tiene También ramificaciones De carácter ideológico Por filosofías Que existen Hoy en la academia En que En cual Incentiva De manera directa O indirecta Al individualismo En la cual Solo la Autopercepción Es la llave De todo Y no existe O por lo menos Estaríamos muy lejos De la realidad concreta Más allá De la autopercepción Entonces No hay una verdad Absoluta Existe la dialéctica Existen las contradicciones Por eso es interesante Y ya llegamos a la tanda No sigo desarrollando esto Me parece muy interesante Dar esta discusión Esta discusión Que no se da Que no se está dando Y sin armar las cabezas No se puede avanzar Jamás Porque se puede avanzar Siempre Cuando las cabezas No están armadas Avanza la ideología dominante Ah Pensé que iba a dar ideas Que si no se arman las cabezas No se podrá armar Y me asustó No, pero armar las cabezas Es la base De armar Las herramientas Para los cambios Leo Vio como vienen las cosas ¿No? Una densidad Política Ideológica Abrumante Pese al tema Que pusimos Alfredo Zitarrosa Allá nos fuimos A la nube Pero no Sabemos que nuestra Certificada Y calificada audiencia Está allí Absolutamente atenta A los temas Que estamos tratando Después De este convidado De piedra Que logramos Más o menos Encontrar y ubicar Vino Un Daniel Vanina Que si No aterrizaban Las categorías Marxistas No comprendía El mundo No solo No lo comprende Él Sino que no se lo puede Hacer comprender A los demás Y para colmo De males Nos trajeron A Nadales No, eso Es de otro Para colmo De males Alfredo Dice No No es solamente El convidado De piedra Acá hay un desaparecido Desaparecido Que viene con todo Un instrumental Para dárselo ¿A quién? Al convidado De piedra Y para que Además de armar Este Su cabeza Su conciencia Lo demás Lo decimos A la vuelta De la tanda Retornamos A la tarde Noche De marcianos Este Vías de comunicación 29 030302 29 030304 Está complicada La cosa Pero Anímense Este 98 190 384 Es Vía Whatsapp Nuestro Contato Alfredo A nivel internacional Ha descendido Muchísimo La sociedad Uruguaya Muchísimo Se da muy poco Y hay una Una comprensión Bastante Profunda Que estamos Estamos Llegando Por la vida De los hechos A un mundo Multipolar Estamos llegando A la finalización De una etapa Del imperialismo Yo diría Y eso es una opinión Muy aventurada Mía Estamos llegando A la finalización Del imperialismo Y al resquebrajamiento De como conocíamos La sociedad Mundial ¿Por qué? Porque en este momento Hay Varios pintos Países Con ideologías Totalmente Diferentes Con objetivos Ideológicos Totalmente Diferentes Y hasta a veces Encontrados Que tienen un factor En común Que son No ser Más Dependientes De la política Imperial Cultural Social Económica Que es Estados Unidos Y sus satélites En este momento Y bueno Y lo estamos viendo Con el sacrificio Que está haciendo El sistema imperial Mandando a Europa A su degradación Absoluta Con una serie De guerras Porque en definitiva Las guerras Son la salida Que tiene el imperialismo Para poder Y el capitalismo Para poder solucionar Su problema Las crisis Las crisis cíclicas Que tú Bien se decía Que son cada vez Más rápidas Son cada vez Más cercanas Más profundas Y más cercanas Entre sí Y bueno Y ahora mandó Al cadalso Europa Para sacrificarla En área de sus intereses Y finalmente Me importa muchísimo Esto que se está dando Que es el tema De la crisis cognitiva Porque el conjunto De crisis Micro crisis Que se llaman Yo las veo Como frutos De una crisis general Del sistema Que lógicamente Va dando Estos subproductos Que también Operan Por un lado Como sustentadores Del mismo sistema Pero al mismo tiempo Contradictoriamente Van generando También Las posibilidades De su propia destrucción Parafraseando Alguna frase De carácter marxista Entonces Con un tema Que es gravísimo En este momento Que es la crisis Cognitiva Hoy en día Se apela Y ojo Que eso ya pasó En la década Del 20 Y del 30 En Alemania Del siglo XX Con la preponderancia De las sensaciones Sobre la racionalidad Yo en algunas oportunidades En esta radio Dije hace años atrás El fascismo Tiene su ideología Profunda Y comienza Con la utilización De la irracionalidad Y la agudización De las sensaciones Sobre el raciocinio De eso se nutre Es como una especie De combustible Que se utiliza Y hoy Con la ingeniería social Que existe Porque existe Ingeniería social Muy potente Financiada Por las multinacionales Por el imperialismo En definitiva Esto se está agudizando Y se agudizan Todo el sistema De crisis Del mismo sistema La violencia El narcotráfico Etcétera Etcétera Tenemos países Por ejemplo Hoy escuchaba Un comentarista Con lo que está pasando En Haití Como que Lo que sucede En Haití Parece que es culpa De los haitianos Es una cosa Impresionante Y son analistas Que hablan En medios de comunicación Importante Pero no se nombra En ningún momento Los intereses imperiales Que existen Ni se nombra Estados Unidos Ni se nombra nada Como que Son todos Impolutos O sea Nadie ha metido Las manos ahí Para destruir Generaciones Y generaciones Y al destruirse A los humanos Se los destruye También en su pensamiento En su capacidad Para poder salir adelante Entonces me parece Que la crisis cognitiva Y el peligro De un fenómeno Fascista Como defensor Del sistema Que ve peligrar Su sostenibilidad En el tiempo Estamos en un momento Muy peligroso Y un grupo De países Que bregan Por su desarrollo Nacional Y que brindan Contradictoriamente Las posibilidades Para que otros países Como los países De América Latina Puedan tener Un desarrollo económico Y social Y cultural Independientemente De que nadie Diga Qué es lo que Tienes que hacer Adentro Porque esa es La diferencia De los BRICS Nadie impone Qué política Económica Social Ideológica Hay que tener Dentro de esos países Para estar Dentro de los BRICS Sino que Priman Otras Características ¿En qué puede Terminar eso En el futuro? Lo veremos Pero como primer paso Me parece que es algo Muy positivo Que un grupo De países Y con esto termino Un grupo de países Le haga frente Al fin Al capitalismo Como lo conocíamos Porque está llegando A una fase Casi terminal Claro Esa fase terminal Puede ser más larga Que la vida De un ser humano Por supuesto Porque los fenómenos Sociales duran Mucho tiempo A veces Para lo que es Una humilde vida De una persona Yo la dejo por ahí Porque hay mucho más Sí Sin duda Alfredo Gracias por la pronuncia De unos minutitos Ya termino Yo la conozco A esta gente Yo la conozco A esta gente Cuando te dice así Pero en algún momento Seremos más Dictatoriales En este programa Dice Gabriel Dice Cuando ya Deja de hablar De las cuatro tendencias Y pasa a hablar Un poco Del convidado De piedra Como esa Revolución latente De la cual Se vuelve a hablar Y la gente Vuelve a tener Sobre todo Esa millonaria gente Que es la clase Trabajadora En cada pueblo Del mundo Vuelve a tener Una opción Para poder Llevar adelante Cambios De los cuales Alfredo Habló largo Este Y Gabriel Nos va A comenzar A hablar Ahora Nos habló ya De que las cuatro Tendencias estas Cada una Se podía resolver En su propio escenario Y de no Resolverse Ninguna de las cuatro Pese a que las cuatro Están interrelacionadas Entre sí Pero si no Ofrecen márgenes De solución Para la vida De la gente Y Para la Sobrevivencia El planeta Tierra En el cual Vive la gente Evidentemente Por aquí No hay ninguna Solución Él esgrime algo Cuando dice Hablo por supuesto De la revolución Que podemos pensar En este contexto Como la posibilidad De quebrar O reencauzar Las tendencias Del presente De modo De habilitar La invención De una forma De gestión De la vida Colectiva Basada en alguna Forma de planificación Democrática Creando nuevas Formas de relación Entre el ser humano La naturaleza Y la tecnología Evidentemente Para los requerimientos De Daniel Vanina Esto carece De 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 contenido Marxista En la respuesta ¿No? Yo también En una oportunidad Veía Que después De finalizada La La primera Guerra Mundial Y para tratar De evitar La segunda Guerra Mundial Juntaron Le pidieron La sociedad De las naciones Le pidió A Einstein Y a Freud Que tuvieran Una conversación Y que Se pusieran A hablar Con otros Intelectuales Del mundo Para tratar De resolver Esa ecuación No más Guerra En el mundo ¿No? Bueno Miren a lo que Hemos llegado ¿No? Este Pasamos la segunda Y ahora Está Por perpetrarse La tercera La tenemos allí El capitalismo Le vende El revuelve La alfisida Y el atagó A la viuda Bien ahí Bien ahí Daniel Te pareció Alfredo Zitarrosa Poeta O poeta Es un poeta Es un poeta Con estas cosas El negro Darwin Está muy bien No Este Gabriel Entonces Este Yo recordaba Que Que bueno Que por allí Dice Hay un momento En el El que Einstein Dice Y bueno Y lo de Marx De que La dictadura Del proletariado O sea La dictadura De la clase Trabajadora Para llevar al mundo En forma firme Para algún lugar Porque esto Es muy díscolo Todo ¿No? Si miramos el mundo Hoy Decimos Bueno Pero por dónde Salir O por dónde Entrar A una solución La gente La gente Está aterrada Está en parte Como tú lo señalás En esa situación Este Profundizaba Alfredo En esta cuestión De la crisis Cognitiva O sea La desesperación De la gente No tiene a qué Asirse Como dice Una canción ¿No? Porque Las fuerzas políticas Aparentemente Están en otra Está muy El asunto De De la democracia Burguesa Capitalista Diciendo Bueno La alternancia Que si los que van A venir Son mejores O los otros Entonces Un poco Lo del tema Alfredo Zitarrosa ¿No? Hay gente Que no está Creyendo Ni en las elecciones Ni en salidas Entonces ¿Por dónde El asunto? Y Freud Le contestaba Quizás La dictadura Como Freud Apuntaba mucho A estas pulsiones Que tiene El ser humano Que son pulsiones Violentas El ser humano Convive Con su otro Yo De cuando vivía En las cavernas Salvaje Frenético Violento Sin embargo Este Y Freud Decía Está en esas pulsiones Entonces Yo lo que diría Es una dictadura De la razón Decía Freud Una dictadura De la razón Pero Es increíble Que ambos Científicos Coincidan En que Una forma Determinante De imponer A hacer las cosas Tenía que existir Tú Gabriel ¿Cómo la ves? Bueno Yo discrepo Ya se lo he dicho Una y mil veces Es como un sello Vanina Yo discrepo Sí Creo que Que A ver Uno puede Imaginar Tanto como quiera Que Que le parece Que tendría que suceder Pero El hecho Es que no No existe Hoy Todavía Con claridad El sujeto Social O la organización Política Capaz de hacer eso Entonces Estamos varios Pasos atrás De ese problema ¿No? Y en todo caso Lo que estamos discutiendo Es Bajo que condiciones Con que Con que herramientas Intelectuales Eventualmente Con que tipo de alianzas A nivel mundial Nos podemos imaginar La construcción De una fuerza De ese tipo Yo A ver Ahora Antes Antes de Empezar Fuera del área Me preguntaban Si me consideraba Marxista Y respondí Que sí Pero Mi formación No es La formación De De alguien Que haya pasado Por una organización Marxista Para bien y para mal Cada uno tiene su historia Y He leído a Lenin Me parece que Que hay algo Del Hay algo Del sentido Político Y organizativo Y de la forma De intervenir En las situaciones Cambiantes Y de la forma De construir Fuerza colectiva En lo que Yo creo que Lenin Es muy útil Contemporáneamente Y que Y que Muchas cosas Sería saludable Volver Algo De eso También Creo que Si uno mira Históricamente En En parte No solo Pero en parte Estamos Donde estamos Porque Oleadas Sucesivas De intentos Revolucionarios Con diferentes Contenidos de clase Con diferentes Formas organizativas Con diferentes propuestas Ideológicas En diferentes lugares Del mundo En diferentes situaciones No han hecho Lo que hubieran Querido hacer Y esto vale Para las izquierdas Que surgen Después de la crisis Del neoliberalismo A principios del siglo XXI En América Latina Para las que surgen Después de la crisis Del 2008 En el mundo Desarrollado Vale para la Revolta chilena De 2019 Pero también vale Para las experiencias Del siglo XX Que si les hubiera Ido mejor No estaríamos Donde estamos Entonces Yo creo Que siempre Las lecciones De la historia Nos tienen que hacer Ir hacia adelante Hacer síntesis Políticas Y no dar por obvio Que los marcos Ideológicos Que nos llevaron Hasta la situación No muy buena En la que estamos Ahora Son automáticamente Las que nos van a llevar A un futuro mejor Pero Siempre las cosas Vuelven con otra cara Como dice Marx En el diseño Grumario Revolucionarios franceses Se ponen togas Y bueno Seguramente Habrá algo De la tradición Revolucionaria Del siglo XX Que aparecerá Como máscara En lo que sea Distinto En los Proyectos Revolucionarios Del siglo XXI Yo tengo Mi escepticismo Sobre el BRICS Porque Bueno Yo no Por ejemplo Yo no creo Que el capitalismo Va a estar superado Con Arabia Saudí Con un hombre Con Arquía Absoluta Petrolera O con Modi Con un régimen Basado en un Oscurantismo Hinduista Cuya legitimidad Política Se basa en hacer Programas Contra los musulmanes Bueno Me parece que Que en el terreno De la geopolítica Hay que hacer Hay que tener Mucho realismo Y que se puede hacer Una política de alianzas Con potencias De diferentes orientaciones Y también aprovechar Las contradicciones Entre las diferentes potencias Y ser muy astuto Con eso Y que también Esa es un poco La historia del siglo XX Y que va a ser Lo que va a haber que hacer Porque el mundo Es el que es Y no es que uno Le tenga que andar Diciendo a los indios Que es lo que tienen que hacer O a los árabes Pero Pero también hay que Hay que Cuando estamos en la izquierda Cuando estamos en el marxismo Hay que No olvidarse De que La De que El campo intelectual Del que viene el marxismo La política revolucionaria Del siglo XVIII Del siglo XIX Que sigue La ilustración El movimiento obrero El movimiento obrero Con todos sus contenidos Democráticos Del siglo XIX Y del siglo XX ¿No? Lucha de las mujeres Tiene su especificidad ¿No? Y que eso También marca A quién es quién ¿No? Vuelvo a Arabia Saudí Vuelvo a India Incluso a Rusia Pero Creo que justamente Cuando yo hablaba Estas tendencias Una de las cuales Era el multipolarismo Hay una discusión No saldada todavía Sobre en qué medida El multipolarismo Amenaza o no La continuidad Del capitalismo global O incluso Del régimen global neoliberal Por ejemplo China tiene una Interdependencia Muy grande Con la economía estadounidense Es el principal Tenedor de deuda estadounidense Estados Unidos Es el principal mercado De colocación de productos Chinos O sea Entre ellos Son los principales Socios comerciales Y además de eso China Incluso Cuando Estados Unidos Ha tenido últimamente Un vuelco más proteccionista China se ha presentado A sí mismo Como la principal defensora De un régimen global Como ellos dicen Basado en reglas O una estabilidad Del mercado mundial ¿No? Porque además China no es autónoma En términos de energía Entonces China Necesita un mercado mundial Para sostener su industria Entonces Yo creo que lo que hay Es una situación Súper compleja Donde hay un grado De fragmentación Del sistema internacional Donde también Por ejemplo China Ha firmado su soberanía En cosas muy importantes Por ejemplo La regulación de internet Que cosas que Muy pocos países En occidente han hecho Pero que También ha sido Una de las fuerzas Que ha sostenido La continuidad Del capitalismo global En los últimos Veinte años El crecimiento chino Sin crecimiento chino No habría capitalismo Latinoamericano Por decir algo Entonces En cualquier caso Sea cual sea El análisis Que hagamos De estas cosas Porque perfectamente Un optimista tecnológico Podría decir Y bueno La crisis ecológica La podemos solucionar Con geoingeniería Es cuestión de acumular Suficiente capital Para construir las máquinas Que chupen el dióxido de carbono Y lo ponemos abajo de la tierra Y se acaba el calentamiento global Y eso de hecho Hay capitales especulativos Estadounidenses Que están tratando de hacer eso En la comunidad científica Hay amplio consenso De que eso no es posible Hacerlo técnicamente Pero bueno Ellos lo intentarán Porque es la única forma Que tienen de salvarse Entonces Pero lo que voy es Cerrando Uno puede pensar Lo que quiera Sobre cada una De estas cosas Lo que es claro Es que si uno acepta La realidad De estas tendencias Y ahí está la crisis cognitiva Estas tendencias Son materiales Son medibles Y yo en esta nota No parto De cuál es el marco teórico Con el que yo las pienso Sino que parto De cómo Hay Comunidades intelectuales Y científicas Que no pueden ser sospechadas De anticapitalismo Que son las que están produciendo El conocimiento De estas tendencias Tendencias que Porque si uno Las extrapola Simplemente En cuál es El mundo implícito Del resultado De su desarrollo Uno ve El simple hecho De que no son compatibles Entre sí Entonces va a ser una cosa O va a ser otra O no va a ser ninguna Pero lo que no va a ser Es la simple continuidad De la actualidad Y eso no es poco Porque justamente La caída De la posibilidad revolucionaria Tiene que ver Con la incapacidad Para imaginar Un cambio de situación Y cuando uno dice El cambio de situación Es necesario Porque las tendencias Tal como se están desarrollando No pueden seguir todas Bueno Ahí es donde tenemos que Poder empezar A discutir Qué cambio sistémico Nos imaginamos El famoso miedo Del esclavo Al perder las cadenas Porque al perder las cadenas Pierde el equilibrio Los primeros pasos Que da sin cadenas Son de pérdida de equilibrio No, lo veía En ese razonamiento Tuyo Está muy bueno Porque es realmente La crisis cognitiva Trae consigo Que no puede haber Una respuesta A lo que se sabe Se intuye Y se confirma Como que está En un grado De crisis tal Muchas veces Nos preguntábamos Con Daniel Porque dentro De todos aquellos Razonamientos Lo que hacía Él sobre el marxismo Toda la contribución De Lenin Cuando Lenin Habla De las categorías Necesarias Para que Surja Un proceso Revolucionario El cual Esté acotado Dentro De una posibilidad En función De la necesidad De la gente Y que hay momentos Que si pasan O si se tornan Tardíos O se hacen Muy tempranamente Tú Paseaste Por muchas De las revoluciones Y por mucho De la cosa juzgada Que nos quedó Con procesos Revolucionarios De siglo XX Daniel Vanina Un minutito Y Alfredo otro Y cerramos Dale, dale Adelante Daniel No, este Es difícil Un minutito No me sigo Y yo no tengo Más para darle Si pudiera Se lo daría No, yo que En algún momento Quiero entrar A una cosa Que es muy polémica Que la dinámica De la revolución Socialista Ya fue Todo el libro Que yo escribí Que me costó 23 años A partir del año 97 Cuando leía A Lucien Seve El capitalismo Que no te gusta La frase El capitalismo Y el socialismo Son la cara De la misma medalla Dos caras De la misma medalla O sea que El capitalismo Es Horrible Y el socialismo También Y ahí Las tres fases Del socialismo La conquista Del poder El asalto Al cielo Como decíamos La destrucción Del aparato Pudocrático Militar Del estado Burgués Y la dictadura Del proletariado Siempre se intentó Y siempre fracasó ¿Por qué fracasó? Porque la dictadura Del proletariado Termina siendo Inevitablemente Así ocurrió La dictadura De la dirección Del partido Del proletariado Alfredo Rivera Sí Pero voy a dejar En el aire Alguna pregunta Porque creo Que fue una confusión Porque el mundo Basado en reglas Es el lema De Estados Unidos ¿No? Ada Por eso Porque había entendido Que era de China No, es el lema De Estados Unidos Porque China propugna El respeto A la declaración De las Naciones Unidas No a un mundo Basado en reglas Que nadie sabe Cuáles son las reglas Porque eso es lo más tétrico Además Lo otro Sobre el tema De Sí Hubieron experiencias Revolucionarias Que triunfaron Y después fracasaron Ahora Todas las experiencias Todas Todas De cualquier signo Dentro de la izquierda Tienen que servir Como experiencia Para enriquecernos Y no Tirar todo O sea Tirar Todo el agua De la bañera Junto con el bebé También Hay cosas positivas Que sirvieron Es como sacar Una experiencia De la comuna de París En la comuna de París Se sacaron experiencias Importantísimas Sin embargo Fracasó La revolución rusa Tuvo un inicio Victorioso Y en determinado Un momento Después Degeneró Y después fracasó Por eso A mí me gusta Con esto termino Ya porque Habría mucho más Esa caricaturización Que se hace De que Stalin Es la consecución La consecución De Lenin Y no es así Son dos concepciones Que son diferentes En un montón De aspectos Y bueno Podríamos otro día Discutir sobre eso Por favor Y entonces Me parece Que los aportes Por eso digo Los aportes de Lenin Que tuvo una corta vida En la cual Hoy vemos cosas Como por ejemplo Francia Que se llena la boca De que es el primer país Que pone el tema Del aborto En la constitución No, han hecho mentira Hace hasta una mentira histórica El primer país Que le dio derechos A la mujer En el aborto En el divorcio Por sola voluntad Fue la revolución rusa Fue el primero Pero Como de un tema Nos vamos a la otra Exacto Exacto Entonces Gabriel Perdón Sí, y termino Simplemente Está Que estaría muy bueno Que viniera otra vez más Se nos hizo muy cortito Gabriel de la Costa Y nos gustaría escucharlos Nos gustaría tenerte Nuevamente Te combinamos Como dice Puglia A la calle Y como finaliza Este Gabriel Dacoste Diciendo que En ese plano De buscarle soluciones A todas estas tendencias Y a todos los problemas De la humanidad Este Haciendo confesión De parte Como marciano O sea que se va a integrar Al programa Sin lugar a dudas Como decía Marx A los obreros alemanes En el prólogo De El Capital De Tefabula Narratur Esta historia Es sobre ti Y las historias Son siempre Como El árbol Que está florecido Y viene de las raíces Que tiene sepultadas Esa es un poco La historia de los hombres También Además de los árboles Hasta el próximo Hasta el martes Gracias Leonardo Pereira Así pasó Gracias Gabriel Marxianos Que se reencuentra Con ustedes El próximo martes A las 19 horas El próximo martes El próximo martes El próximo martes